Como nube pasajera que se lleva el viento a prisa Así tu amor traicionera se jala cualquier brisa Tú estás siempre en primavera y yo pierdo hasta la risa Como pétalos de rosa que no duran en su tallo Así tu amor engañosa se me va por otro lado Tú te sientes muy sabrosa y yo estoy desesperado Y si en otro tiempo en que me traicionabas Era mi amor ciego el que te perdonaba Ahora ya curado de aquellos dolores Canto muy alegre a mis nuevos amores En momentos de dulzura me metí en ti muy adentro En instantes de ternura me colé en tu pensamiento Hoy bendigo mi diablura eres falsa cien por ciento Me partiste el corazón con el puñal del engaño Lo torcido de tu acción me ha causado mucho daño Esta ha sido una lección que no olvido ni en un año Y si en otro tiempo en que me traicionabas Era mi amor ciego el que te perdonaba Ahora ya curado de aquellos dolores Canto muy alegre a mis nuevos amores Canto muy alegre a mis nuevos amores Canto muy alegre a mis nuevos amores